Con buena respuesta de las instituciones, está en marcha en todo el departamento el Plan Ración 2018. Los productores tienen plazo hasta el mediodía del lunes 2 de abril para inscribirse. La dirección departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dio a conocer en detalle las organizaciones, instituciones y referentes que tendrán a su cargo la tarea de relevamiento de la demanda de ración por parte de los productores familiares de Cerro Largo. Conocida la Declaración de Emergencia Agropecuaria, en forma inmediata se reunieron las cuatro mesas de desarrollo rural y a partir de ahí se ha trabajado con celeridad para que la mayor cantidad de productores acceda a la cascarilla de soja. En Río Branco, los interesados pueden dirigirse al local de la Sociedad Rural de 14 a 18 horas y contactarse con Liliana Fernández. También el grupo Tacuarí con Fabián Terra está atendiendo en la zona de la tercera sección. En Melo se atiende en el local centro de la Sociedad Agropecuaria, en Justino Muniz 707, de 8 a 12 horas, y en el local convento se recibirán los productores por la tarde, en ambos casos con Horacio Cardoso como referente. Estiman que la primera partida de cascarilla de soja estará llegando al departamento en el transcurso de la segunda quincena de abril. Es importante recordar que los productores tienen tiempo para inscribirse hasta el mediodía del 2 de abril, lunes posterior a Semana de Turismo. Las oficinas del Ministerio en Cerro Largo permanecerán abiertas hasta el miércoles 28 de marzo inclusive. Jueves y viernes de la semana que viene estarán cerradas.